Si sale, si sale dice, impresionante, yo digo, monstruos. ¡Ah, bechapolín! Lalo, vámonos con los bombazos. Señor Chavana, ay, tengo tantos que ya no sé por dónde empezar. Veo el reloj y esto se está yendo. Pues, Laredo, señor Chavana, sigue dando de qué hablar los viajes del elenco de show. ¿Qué pasó? Pues no les mandaron la policía a las chicas, a algunas chicas del elenco. ¿Qué onda con eso? Andan molestando a la gente. Y deje usted, señor Chavana, no solo les mandaron a la policía, se querían meter al cuarto a los policías. ¡Qué padre! Espérame, espérame. ¿Es cierto esto? Yo te constato lo que estás diciendo. Y lo que pasa es que, señor Chavana, bueno, nos decía un señor, íbamos saliendo rubillo de la habitación y nos dice, ya no me toquen la puerta en Dejas. Y volteamos y nos dice, disculpe, y luego, sí, ya no me estén tocando la puerta y que no sé qué tanto. Como que el señor a lo mejor andaba, pues, ebrio o algo así. Andaba, andaba bien. Y nos dice, les voy a mandar a la policía. Y le dije, ah, pues, mándala ahorita si quieres. Entonces, después de que llegamos del evento en la madrugada, llegan cinco de los policías. Entonces, pues, ya nos empiezan a decir que le estábamos haciendo cosas al señor cuando el señor iba y nos tocaba y trataba de abrir la puerta. Después, en la mañana, nos tocan muy fuerte la puerta. Nosotros apenas estábamos despertando y nos dejaron una nota. Y yo vi la nota, no la puedes decir porque si dice... O sea, una nota, señor Chavana. O sea, es... No la puedo mostrar a la cámara. Es un insulto. Aquí está, aquí está. Ahí está la pantalla. Esta es mi nota. No, no la puedes enseñar. No, no, no la enseñes. No, no la enseñes, no la enseñes. Es que son frases muy, muy fuertes para la ciudadanía. Ahí está. Ahí les dejaron una nota en la puerta. Esa sí se puede mostrar. Esa sí se puede mostrar porque yo la edité, porque yo iba a estar de... Pero, señor Chavana, yo estaba ahí en el hotel. Ajá. Porque sí, tú sabes que sí estaba, ¿verdad? Te voy a decir, en realidad, ellos vinieron y luego ellas dijeron, bueno, pues, en las cámaras viene todo si nosotros estábamos molestando al señor. Y en realidad en las cámaras no salió absolutamente nada. Lo que pasa es que el señor quería... O sea, ¿en la policía revisó las cámaras? Sí, la policía, de hecho, nos dijo que iba a revisar las cámaras porque nosotros decíamos, ¿cómo vamos a venir nosotros como riguras públicas a hacer un escándalo o a estar tocando las puertas cuando el señor decía que hicimos eso? Y entonces la policía... Pero dijo la policía, en caso de que sea cierto y que estuvieran tocando la puerta, es acoso sexual y la va a quedar detenida. Y le dije yo, adelante. Y no salió absolutamente nada. Nada, nada. Y el señor yo creo que como no andaba en sus cinco sentidos, pues, obviamente, nos dejó esta nota, pues, enojado de que no se salió con la suya, porque realmente... Lo que sí es que andaban en los pasillos en calzones. Eso sí, está muy mal. No, Aleida. Muy mal lo que estás haciendo. No te rías, mi hijita. Y en tus sueños más húmedos, claro. Oiga, pero entonces, ¿y por qué hasta invitaron a los pobres policías a participar en mitad y mitad, señor Chabana Rubí, diciéndoles que se inscribieran? Imagínense. Porque estaban guapos. Porque estaban guapos y se veían personas muy correctas. No, pero eran gringos con sangre americana, pues, por eso... ¿Eran gringos con sangre americana? ¿La gringar? Querían papeles, pues, claro. Pues, que tiene... Ok, pero no pasó nada. No, 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 nada más si nos trataban de abrir la puerta. Con el señor no, pero con los gringos sí. Con el señor no, pero con los gringos sí. Nada más que yo las detuve, señor Chabana, tranquila, cálmense. Porque en realidad, bueno, no hicieron absolutamente nada, que es lo más importante. Las felicito, chico. Claro, nos cortamos bien. Ya le iba a decir. Muy bien. ¿Qué iba a decirle? No, 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 es que estaba escuchando qué decía el señor para saber qué contestarle. ¡Ah! ¿Le sabe algo? No, aquí estamos bien. No, no, de lo grandota que estás yo. Aguas. Yo sí tengo el temor y en realidad este... Muy bien. Yo te di un don, ¿eh? Sí. Algo grande. Muy grande. Te felicito. Gracias. ¿Qué estás tratando de decir, Cono? Que está bien grandota de todo. ¿Qué te gusta? De donde la ve, aquí la muchachona está grandísima de todo. Eso... ¿Te pone nervioso? Pachado. Eso sí le garantía. Tus seis horas conmigo se volvería una. ¡Ah! Yo creo que menos. No, no, no. Más hace que menos. Va a 20 minutos que va a jalar la cosa. No, no, no. Si es que... Ay, tú ni digas nada que tú vas a durar un minuto. Mira, la única... ¿Por qué no le ganas? Ay, no, guay, no. ¡Gánele para que vea! La única que podemos gastar de las seis horas es mi señora. Y desgraciadamente, mi señora, es de valor, me dice que qué vergüenza. ¿Qué vergüenza le da? Bueno, es un problema, ¿verdad? Donde se dicen las verdades, donde se dicen a veces cosas que no son de verdad. Yo, todos me distingo por decir las verdades. Yo no tengo menos en la lengua. ¿Por qué no quieres? No, en la lengua no sé. Ay.